hola 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 mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es cabri castillo para los que no me conocen están pasando por aquí por primera vez en el día de hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y a esos nuevos suscriptores que van llegando muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirse a este canal y mi gente bella en el día de hoy les traigo un videito es un vídeo de unas decoraciones unas cajas que me estuvieron llegando y le quiero mostrar algunas de las cosas que estuve recibiendo de parte de una bella amiga así que les voy a compartir esas cositas que estuve recibiendo y son algunas cosas que le voy a estar mostrando porque hay otras que son de otra temporada pues que no estoy segura si se la voy a mostrar por aquí pero vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si me da tiempo de mostrarle unas otras cositas pero si le voy a mostrar unas bellezas que estuve recibiendo así que acompáñenme al videito del día de hoy y ante todo quiero pedirle disculpas porque los tengo abandonados y no le estoy subiendo contenido como de costumbre pero ya pronto me voy a estar poniendo al día por ahí para estarle compartiendo unos que otros videitos así que acompáñenme a ver estas bellezas que le voy a estar mostrando que me tienen enamorada estoy feliz y pues lo voy a compartir con ustedes así que yo me voy a sentar por allí por mi sofá para mostrarle todas estas cositas que estuve recibiendo así que acompáñenme al videito del día de hoy y estamos por aquí chicas ya me senté aquí para que empecemos a mostrarles todas las cositas que me estuvieron llegando de decoración en las cajas que me estuvieron enviando quiero decirles que yo le voy a estar mostrando solamente lo que me llegó de decoración porque ahí vinieron cosas que eran para las hijas mía y pues eso yo no se lo voy a estar mostrando simplemente lo que era para mí de decoración lo voy a estar mostrando así que vamos a empezar vamos a ver por dónde voy a empezar porque son muchísimas cosas lo primero voy a empezar primero por las tazas porque como las tazas me encantan y son mis cosas favoritas pues le voy a mostrar las tazas miren lo primero que voy a mostrar son estas tazas miren qué bonitas están de estas me estuvieron llegando y dos están súper lindas de abejitas también me estuvieron llegando estas de estas también son dos están muy bonitas miren qué chula son dos de ellas otra cosa que quiero mostrar esta otra que esta es esta es como para ponerla en la cafetera yo la visualizo como para ponerla en la cafetera así súper que también es de abejitas vamos a estar poniendo por aquí lo próximo siguiendo con lo de abejitas que le voy a estar mostrando es esta mielera miren qué bonita trae su cosita para sacar la miel está muy bonita tiene un muy buen tamaño y se mira así súper bonita miren hay algunas cositas que es como les dije no son de la temporada no son de esta temporada son para otras temporadas pero yo se la voy a mostrar aquí así rapidito para que ustedes la vean porque es eso es un abuso yo guardaré si no mostrárselo claro que sí miren lo próximo que les voy a mostrar es esta belleza miren esta belleza de tazas miren qué cosa más bella mona fabulosa miren qué bella se ven así tienen aquí esta flor con esta bebida y de ellas son tres son tres de ellas la otra está por ahí miren qué bonitas y si están súper súper lindas esta dice que son de marshall miren muy bellas continuando continuando con las tazas que como les dije no es de la temporada es para ya próxima en la próxima temporada cuando vayamos a decorar de esto y son estas tazas miren qué cosa más bonita todo el que me conoce sabe que yo soy débil con las tazas yo sí y de esta me estuvieron llegando dos son súper grandes las tazas miren son bien grandes ustedes se imaginan qué cosa más bella como les dije de esas son dos voy a poner por aquí otra cosita también que me estuvo llegando que no esté la temporada se lo voy a mostrar alante para hacerlo rápido fue esta tetera miren qué bonita miren está súper bonita es así de conejito a mí a mí me súper encantó súper grande es así en esos tonos rosita ustedes se imaginan cómo se va a ver eso en donde yo lo ponga pero yo me lo visualizo en mi área de café porque ese es mi área favorita todo el que me conoce sabe que yo soy loca con los detalles de la cocina sí entonces esto es como para la cocina para el área de café se puede poner en cualquier lado pero para esta área es que yo la visualizo me encanta y eso fue todo bueno me estuvieron llegando también unas toallas están por aquí que también son de conejito se la voy a mostrar a para terminar con lo que es con las cositas de conejo miren estas toallas miren qué belleza son tres miren esta y esta es así pero son preciosas miren esta tienen como unos brillitos muy bonitos y tiene ahí ese conejito esas cositas son como bordadas están bellas la verdad es que me encantan se ven súper lindas y también me estuvieron llegando estas que también son tres en la parte de abajo son así y tienen una calidad bellísima miren están así y las de dentro es así son tres de ellas ya ustedes saben que yo tengo mis decoraciones para la próxima temporada de easter sí claro que sí y lo próximo bueno eso es todo de conejo ahora voy a continuar mostrando las próximas cositas miren me estuvo llegando este portacucharón miren qué bonito en dorado súper elegante mi amor sí miren muy lindo muy lindo y también me estuvieron llegando estos portavasos miren son cuatro vienen así de esta forma en esta en esta basecita dorada son en mármol miren qué bonitos y como les dije son cuatro de ellos también lo próximo que les voy a mostrar que no se me puede quedar miren yo les voy a mostrar esto pero esto no me estuvo llegando denme un momentito esto que voy a mostrar ahora como les digo no me estuvo llegando esto yo lo estuve comprando aquí en tienda práctica ya hace mucho que yo la tengo que yo le hice un recorrido por allá y le mostré algunas cositas que ellos tenían y me encontré esta miren qué cosa más bonita los detallitos de abeja por aquí miren aquí en la tapa tiene como una florcita y se ve súper súper linda a mí me súper encantó y no me acuerdo el precio que me costó pero fueron 400 y algo a ver si lo tienen por aquí no no lo tienen pero si me costó 400 y algo no me acuerdo el pico como decimos lo próximo que les voy a mostrar miren es esta jarra miren qué cosa que me estuvo llegando también en la caja que me estuvo enviando mi amiga miren esta belleza de jarra está hermosísima miren díganme ustedes dónde ustedes la pondrían esa jarra en qué área ya yo me la visualizo en una área pero díganme ustedes por ahí dónde ustedes se visualizan esa hermosa jarra es súper grande y a mí me encanta se ve súper súper linda tiene así como eso ese escozo así como esa textura como si fuera tejida se ve muy linda y lo próximo que les voy a mostrar miren esto está bello yo quiero que ustedes vean qué belleza miren estas bases están de muerte lenta como dice una amiga nuestra miren qué bella miren esto es en mármol y en la parte de abajo es así pero está bellísima y eso no es todo porque esta esta es la pequeña viene en compañía de otra más que es la más grande que se la voy a estar mostrando miren la más grande miren la más grande miren la más grande que belleza miren esas van en juego así ustedes ven una más grande y una más pequeña están súper súper bellas y pesan pero un mundo tienen una excelente calidad la verdad es que bellísima vamos a acomodar por aquí para que no se no vaya a romper nada ustedes saben hay que cuidar esas cositas ay mamá miren vamos a ponerla por aquí y lo próximo que le voy a estar mostrando este lo estuve yo adquiriendo que se ve súper bonito a mí me gusta me gustan estos es un espejo a mí me gusta pero yo estuve adquiriendo en tamaño pequeño porque yo lo quiero para un área en específico se puede poner en cualquier área pero yo quiero una para un área específico y yo estuve adquiriendo este miren qué belleza está súper súper bonito es así y a mí me encanta miren qué bello este tuvo un costo de $7.99 en Marshall miren guay muy muy lindo lo próximo que le voy a mostrar y no menos importante porque todo está bellísimo vamos a ver vamos a ver vamos a ver le muestro bueno vamos a mostrarles esto para que ustedes vean qué belleza chicas es verdad que yo estoy enamorada de esto miren miren qué cosa más fabulosa digan ustedes si eso no está bello fino, elegante eso tiene de todo todas las B miren todas las B mi amor tiene este jarrón miren qué belleza esto está de muerte lenta como dice mi amiga ay mi amiga de muerte lenta miren hermoso hermoso me encanta es así como tiene como se ve como si fuera mármol miren y tiene buena calidad y esta forma de aquí es lo que a mí me encanta está bellísimo miren bello y otra cosita chicas que le voy a mostrar a ver qué es lo que me falta bueno me faltan unas cuantas cositas todavía miren otra cosa que le voy a estar mostrando déjame poner esto por aquí para que no se me vaya a quebrar nada vamos a mostrarle un poquito de flores sí un poquito de flores me estuvo llegando me estuvieron llegando estas flores miren las voy a mostrar me estuvieron llegando de estas amarillas me estuvieron llegando de estos follajes verdes ustedes saben que para darle cuerpo a las flores y rellenar y todo eso pues se ven súper bonitos también me estuvieron llegando me estuvieron llegando de estas bueno aquí hay más amarillas fueron cuatro ramas de esas amarillas vamos a ponerla por aquí y de estas también me estuvieron llegando dos ramitas miren qué bonitas ven súper lindas para ponérselas así dentro a los arreglos le dan como este toque súper bonito se ven muy diferentes miren están súper súper lindas también me llegaron de estas de estas me estuvieron llegando dos tres cuatro cinco seis y siete con una que se me cayó tanto de este color como de este color están bellas bellas todas miren ustedes saben miren ahí me combina ahí casi con este polino jeje están fabulosas vamos a ponerla por aquí lo próximo que les voy a mostrar bueno miren esta esto es para otoño es una canasta que la podemos pintar yo creo que la voy a pintar de blanco si la voy a pintar de blanco eso es lo que tengo en mente para hacer un arreglo ahí ponerlo quizás en mi galería no sé vamos a ver vamos a ver lo que la imaginación nos trae por eso es lo que pienso hasta el momento miren que linda y quedan poquitas cosas vamos a ver que es lo que nos queda ah si miren voy a quitar esto de aquí para mostrarles esto miren esto es otra cosa que pesa muchísimo y es algo que está bello que es funcional y que podemos usarlo en diferentes áreas para diferentes ocasiones todo el año miren esta hermosa hermosísima bandeja de mármol de dos niveles digan ustedes es enorme es grande miren digan ustedes si esto no se ve hermoso esto se ve hermosísimo hermosísimo miren es así en la parte de abajo también es dorada miren y aquí tiene como los bordecitos así como como si le hiciera un sacadito así en los bordes pero se ve súper súper linda miren pesa muchísimo así que esto va para mi área de café mi área favorita así que esto es algo súper súper funcional y que lo podemos utilizar en nuestro hogar todo el año y lo próximo y no menos importante creo que es lo no es lo último voy a mostrarles estos cojines que me estuvieron llegando estos cojines son para otoño son cuatro de ellos y me estuvieron llegando miren son para otoño son cuatro y son de pluma miren que chulo que lindo están hermosos para otoño este color se puede utilizar todo el año pero para otoño ustedes saben que más se utiliza Entonces ese lo vamos a utilizar para otoño Son 20 por 20 como les dije Y pues de ellos me estuvieron llegando 4 La verdad es que están súper hermosos Y súper comoditos Me encantan Y la magia de ellos Que lo hace ver más bonito Ese partidito que se le hace ahí Delicadamente Bello, bello, me encantan Y por último Y no menos importante Les voy a mostrar esto Esto es otra cosa que está Bello, bello, bello Miren Vamos a ver Miren qué cosa Más fabulosa Miren esto Esto está bellísimo Cuando ella me mostró esto Me dijo que me iba a enviar esto Yo dije, ay Dios mío Que no se rompa Que no se rompa Que no se rompa Y cuando esa caja llegó Yo lo primero que tenía fue buscar Mi bombonera Que no se rompa Cuando yo vi que eso llegó así enterito Miren qué felicidad Estoy muy contenta Le doy muchas gracias a mi amiga Por tomarse el tiempo De tener esos detalles conmigo Y nada Esto fue todo Lo que le voy a compartir En el videito del día de hoy Hay algunas que otras cositas Que no se las mostré aquí Quizás más adelante Le muestre Le muestre algunas de las otras cosas Que me faltaron Pero para que el video No se haga tan largo Lo voy a dejar hasta aquí Y con todo y eso Creo que va largo Pero sí Estas bellezas Las vamos a estar utilizando En mis próximas decoraciones Así que espero Que no se lo pierdan Gracias por su apoyo Gracias a los nuevos suscriptores Y pues pronto Le voy a subir videito de decoración Vamos a ver lo que nos inventamos Por ahí para ustedes Así que muchas gracias Y nos vemos Hasta un próximo video Bye